Soñé con tu turutu Tu turutu, musiqueiro Todo vestido de festa Todo vestido de festa Todo vestido de festa Deu dereitinho pra mil Pero cando o fogo llelo Desperte y el omovil Desperte y el omovil Por más que soñar atreo O xoguei te querendo sol Por donde llegó fugeo Por donde llegó fugeo O xoguei te querendo sol O xoguei te querendo sol O xoguei te querendo sol Gracias por ver el video